Le voy a pegar desde acá, sin que me salga el arquero, porque está con un tuneo el arquero este, que es un José Carlito, ni siquiera tiene super atajada, no tiene nada. No va a ser gol ni en pedo. ¡Vamos! ¿Cómo andan, amigo? ¿Cómo andan? Espero que bien. Si me seguís hace un bigote y si no me seguís tan bien, estoy a las puteadas. No voy a hacer intro, porque ya es la tercera que hago. Y estoy muy hinchado a las pelotas con este partido de mierda. Si quieren saber por qué, se van a enterar ahora o lo verán en el vivo. Si el juego sigue así, lo voy a toquetear yo y lo voy a nivelar porque es un mamarracho. No sé por qué corno está tan raro. Es una vergüenza lo del arquero este. Ay, me hinché las olas y estoy comiendo un crumble. No, no. Sí, no la dejes para tu hermana. Hermosa patada. No, es mucho, es mucho. Es mucho, boludo. No podés hacerlo tan difícil. ¿Entendés que yo adiviné dos penales y fuera un gol igual? ¡Dos! ¿Qué hago? Tengo que esperar a que peguen el poste. Da lo mismo que me tiren. No me tiro a ningún lado. Aparte, la jugada era... Tratemos de llegar a los penales. Como que esa era la única manera de ganar. Y perdimos igual. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué pasa con tu cabeza? ¡Estás malo! ¡Estás malo! ¿Estás malo? ¿Estás loco, boludo? ¿Tú es un pedacito? Sí. Está medio frío, huele. ¿Lo ve más calentito? Sí, guarda el poré. Ahora es un pedacito frío y... Puente que ha pesado. Bueno, encaro con el tigre. Que es lo mismo que encarar con mi tía. Y le voy a pegar desde acá. Sin que me salga el arquero. Porque está... Con un tuneo el arquero este. Que es un José Carlito. Ni siquiera tiene súper atajada. Ni nada. No tiene nada. No va a ser gol ni en pedo. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Anda a buscarla al fondo. ¡Bien! Esto es un milagro. Tranquilo, Jesús, que lo tenemos. Es un milagro que haya sido gole. Tuvimos todo el orto en esta. En el partido pasado le patearon al arquero. Hasta entró Roberto Cedinho a patear un córner. Y no entraba, loco. Acabesea el Napoleón este de mierda. Vamos, Ken, que venís haciendo buen partido. ¡Bien! ¡Bien! Guarda. ¡Andy! Toca cortito. Yo creo que me voy a aferrar mucho al 1-0, chicos. Y por más que el partido sea un plomo... No nos vamos a sacar de encima. Porque, la verdad... Que es una porquería este partido. Vamos a atacar con Akai Tomeya. Bien. Das el Almeji, ahí. ¡Qué bronca, boludo! Se me pasó un poco, pero tenía un veneno recién. ¡Qué juego de mierda! La voy a bajar y voy a patear de nuevo. Si el arquero está medio pelotudo, hay que aprovechar. Y Steve en el segundo tiempo no juega. ¡Qué calentura, la puta madre! ¡Voló por el aire, el forro ese! ¡Bien! La concha de tu madre. Ahí tenés, arquero de mierda. Es un milagro lo que está pasando. ¡Va a pasar! ¡Hola, Danilo! ¿Qué haces, papá? ¡Bienvenido, mi amigo! ¡Bienvenido, mi amigo! ¡Bienvenido, mi amigo! ¡Vámonos 2-0! ¡Vámonos 2-0! ¡No jodas las tetas! ¡No me hagas cortar clavos! ¡Vamos, Ken! ¡Ponga el puño! ¡Bien! ¡Se le va afuera! ¡Se le va afuera, se le va afuera! ¡Uy, qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo, hijo de puta! ¡Lo podría pitar el árbitro, eh! ¡Bien! ¡Bien, Ken, carajo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Chicos, es...! Esto es medio milagroso. Esto es medio milagroso. Yuga... No da más. Cambio, 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 cambio. Yuga por Adoi. Y vamos a sacar a Wakashimatsu. Y lo vamos a poner a Wakabayashi. Y vamos a poner también a Soda. Por acá hay Tomeya. Soda. Soda que tiene. Tiene el tackle nomás, ¿no? Comisario y shoot, comisario y tackle. Lo que no... Yo lo saqué a Soda porque no tiene el pase. Que era lo que más usaba yo de él. Ahora me estoy comiendo un platazo de fideos. Recién vengo de estudiar. Bueno, me parece muy bien que te comas unos fideos viendo el albigo. Porque no sabes lo que putié en el partido pasado. No te das una idea de lo que putié en el partido pasado. Le doy un poco de contexto. Nos meten un gol de mierda. Con un... Un twin shot. Que le atajé 3-4. A los... A los pies Napoleón. Estuvimos, creo que... 20 minutos en el área de ellos. Le patié con todo. Con una chancleta. Con el super tiro de coso. Con el tiro de pirula. Logramos empatar de pedo y milagrosamente. Acabo de perder una pelota muy pelotuda. De pedo llegamos a los penales. Y adivino dos penales. Y fueron gol igual. Porque a la máquina le pinto dos que mi arquero es un pelotudo. Perdimos, obviamente. Y acá estamos de nuevo. Esta es la tercera vez que jugamos contra Francia. Y me acabo de mandar un cagadón. Esperemos que se la saque Benji. Me complique el partido solo acá. Yo lo saco a Richa porque está cansado. Y entra el boludo este. Que se supone que es el super goalkeeper. Y se come este gol tan pete. Sí, en el partido la rompió, boludo. Concha de la lola. Qué golpe pelotudo me hicieron. Me distraje explicándote lo que había pasado. Hice un pase con Ishizaki recontravendido. No importa, no importa. Vamos a hacer a Oliver y que... Que dejen el camino muñecos. No, no. Sabés lo que fue. De los partidos que más bronca me dio, eh. Porque es un arquero común. Eso es lo que más rabia me da. Que sea un arquero común. Benji es el Lucas en el Tecmo. Sí, boludo, mal. Prefiero atacar con Ken. Porque se come unos goles tan boludos. Sigo con Oliver y no la pienso tirar al área. Venganme a buscar. Y si me hacen penal, mejor. Manco Bayashi. Totalmente, boludo. Me voy a quedar acá. Total tengo 620 de vida. Venga, siganse tirando los pies. Algunos me dan un patadón. A robo, robo y medio. A mí no me jodas. Dos goles con Steve metimos, ¿no? Pensar que el ultimate de Volusión era fácil. ¿Qué? ¿El común, digamos? ¿El turco sin toquetear? Bueno, lo entretuve acá, los muchachos. Pone al... Claro, claro. Está tuneado al revés, ¿viste? No, para. Voy a seguir, bueno, meteando. Voy a andar haciendo boludeces. Chau, Francia. Andate a la concha de tu madre. Alemania. ¿Este es el último partido? F5. Nos vemos en el capítulo que viene. Chau. 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 Chau.